Un millón doscientos mil dólares. Señores, toda una isla por un millón doscientos mil dólares. ¿Nadie da más? ¡Profesor! 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 Déjela en paz. ¡Ella no sabe nada! Pero tú sí, le importa la muerte. Sólo la forma de morir. All around me are familiar faces Worn out places, worn out faces Bright and early for their daily races Going nowhere, going nowhere Their tears are filling up their glasses No expression, no expression Hide my head, I wanna drown my sorrow No tomorrow, no tomorrow A lolo, profesor, ¿entiende lo que dice? Ni una palabra, pero está claro que quiere ser mi criado